Hay un libro que les olvidamos sobre el tema de los sabios submarinos. Son cinco autores, pero el idioma común entre nos era inglés. Por lo tanto, este libro está en inglés. Pero hay cinco autores, un chileno que participó en el año dado en los sabios submarinos de Chile. Hay uno de Philip Roberts, que es el más conocido en los modelos matemáticos de dilución, etc. El libro cubre todos los temas del empresario. Yo le llamo la Biblia ahora, de empresarios. Cubrimos las normas, cubrimos los modelos matemáticos, la dilución y los hidrodinámicos. Cubrimos la parte de recolección de datos necesaria para el diseño del emisión submarino. Hay un capítulo hecho por homenaje del agua del Banco Mundial, que se trata de tratamiento de las aguas negras. Entramos en la parte de construcción, operación de los sabios submarinos, a los materiales, como hacen los lastres, etc. Hay un capítulo dedicado a túneles, a micro túneles, que evita todo el problema del mar. Y voy a cubrir eso en una parte de la charla. Y por último, opinión pública. Porque muchas veces, a priori, las personas, los ambientalistas, oponen el emisario submarino. Y una vez en Jamaica, hice una charla y una señora se levantó y dijo, tú eres un asesino del mar. Porque estoy promoviendo emisarios. No lo soy. Se puede hacer una forma sin ningún impacto insignificante, ni ningún impacto, con quien con las secas, con un emisor submarino combinado con ciertos tratamientos en ciertos casos. Entonces, aquí abrimos. Ah, las agencias de control. Yo conocí a esta agencia. Se me dicen que es una fiscalización de todos los acruentes. ¿Es cierto? También tiene Picapi, que te da permiso para el emisor submarino. También tenemos Ana y Dijesa, que también tienen que buscar permiso. Todos somos ingenieros aquí, ¿no? Y todos tienen que ver con pesquera, pesquería. Ya, ok. Entonces, tú tienes que enfrentar, es una palabra no correcta, no enfrentar, pero tratar con las agencias de control para asegurar que no puedes descargar las aves civiles en impacto alguno con sus autorizaciones. Muy importante tema. He escuchado varias reuniones. He empezado a su permiso luego aquí. que se confunden los términos límite, máximo, permisible, y la ECA, que es el estándar de calidad ambiental de agua. He escuchado a algunos ingenieros, bueno, cumplimos con el LMP. Y ya, no tengo que saber más nada. El LMP, básicamente, es mirando adentro. Es mirando el proceso, el tratamiento que se requiere para ese proceso. Muchas veces es técnico y algunas veces es político. Por ejemplo, en Estados Unidos, todas las descargas tienen que ser tratadas a nivel secundario. Punto. Es verdadero. Sin embargo, si uno toma en cuenta que una descarga de 100 litros por segundo tiene un impacto muy diferente, un arroyo de un metro público por segundo comparado al impacto de un río Amazonas que tiene 200.000 metros públicos por segundo. Por lo tanto, el LMP está decidido a nivel técnico y a nivel político para esa industria, para la pesquería, para el textil, para el tiembre. Hay distintos niveles. En Estados Unidos, eso se llama el nivel más avanzado, práctico, que se puede cumplir. Y se hace por cada industria. Están los de calidad de agua. Es la norma del cuerpo receptor. En realidad es independiente. En cierto modo, de la decisión del LMP. Sin embargo, hay un enlace entre ellos. ¿El LMP puede alcanzar la ECA? ¿O no puede alcanzar la ECA? Entonces, lo que ustedes tienen que convencer las agencias que sí cumplimos con las ECA. Esa es la parte del control del ambiente. Y si el LMP, que ustedes tienen que usarlo, no cumple con esa ECA, entonces tiene que ser un tratamiento más avanzado. Entonces, es muy importante la diferencia. Hay un enlace entre ellos, pero su selección del LMP no tiene nada que ver con la ECA. Es decir, claro, cumplir con la ECA no necesariamente va a cumplir con la ECA. Y en la ECA es que va a gustar las agencias de control. Tenemos aquí lo que es un emisario sombrío. Comenzamos con un centro poblado. Tenemos un alcantarillado. Normalmente se va crudo al mar. Aguas negras, tanto como las industrias. Hay una planta de tratamiento. Ahí viene el LMP. Un nivel de tratamiento dado para esa industria, para esa descarga. Y ha puesto ahí, como tú puedes ver, la industria ahora. El centro poblado o la industria. ¿Qué es el emisario submarino? Después del tratamiento, es una extensión de la realidad del alcantarillado en el lecho marino. A dos, a tres, a cinco kilómetros del litoral. Y es una tubería nada más en el lecho marino. Al final de esa tubería, infectado por los corrientes, lo que le llamamos un difusor. Un difusor simplemente es esa tubería con varias salidas. Puede tener 100 metros con 30 salidas. Salidas de 5, 7, 15 centímetros. La idea es lograr una dilución. En vez de una salida, hay varias salidas. Tengo entendido que muchos de los emisores submarinos de pesquería, creo que hay 28, me diría. Es cierto, ¿no? Hay como 28 emisores submarinos de la industria pesquera, pero pocos tienen difusor. Vamos a hablar de eso después. Hay razón para tenerlo. En este caso, para completar, la dilución que se logra este difusor es 100 a 1. 100 partes, agua del mar, una parte de agua negra. ¿Qué significa eso? Si el DBO es 300 miligramos por litro, se convierte a 3. Si los nutrientes son 40, se convierte a 0.4. Son niveles que no tienen impacto significante en el mar. Estoy hablando del mar abierto, no estoy hablando de encenadas y bahías en este momento. En general, cuando hay descalgas del mar abierto, al mar abierto, abierto, se puede lograr diluciones de 100 a 1. Y la ley requiere que se vea 50 a 1. La ley requiere también que tenga que ser la descalga de 300 metros de la costa. Entonces, no tenemos que usar el sobre-submerinos por ley en la costa peruana. Lo que tenemos aquí, ¿qué ocurre en estos descalgas? Es agua menos denso que la densidad de agua de mar y hay un ascenso inmediato, llegando al superficie, cuando no hay termoclima, cuando no hay diferencia en densidad en la columna de agua. Llega al superficie con una dilución de 100 a 1. Esto ocurre en los primeros minutos. Si hay estratificación, en la cual las aguas son más densas en el fondo marino comparado al superficie, esa mezcla de las aguas negras con las aguas más densas en el fondo llega a tener la misma densidad de la agua superficial y por lo tanto no hay ascenso más allá del termoclima. En otras palabras, la mancha, la descalga se queda subvergida. Creo que estoy perdiendo el estado en la... Estable, ¿no? Porque algunos están más o menos... Hago eso para ver si se levanta, pero no. Ok. Esto demuestra un termoclima y que ocurre con la descalga. En otras palabras, en este caso, aunque la diferencia es sólo 23 veces 25, que es 1025 kilogramos metros cuadrados versus 1023, puede no subir la descalga al superficie, como se demuestra aquí. Estamos hablando de dos fenómenos que ocurren. El fenómeno de la discusión inicial, que se llama el campo cercano. Eso, básicamente, es estimado por los modelos matemáticos, en la cual calcula cuando llega a la superficie, cuando comienza, cuando termina la discusión inicial. Entonces, hay un campo lejano que ocurre después. Ustedes, la industria, les interesa el campo cercano. Tiene que cumplir en la zona de mezcla las hecas, en la orilla de la zona de mezcla. Cuando hay coloformes, aguas negras, entonces hay el decadimiento de bacteria, el teno aumenta. Entonces, el campo lejano está usado para determinar la distancia entre el emisario y las playas, por ejemplo. Pero en el caso de industria, es la mezcla inicial, la discusión inicial en la zona de mezcla. Y vamos a hablar cómo se define la zona de mezcla, porque eso se define por las entidades de control y los modelos, matemáticos. Vamos a pasar. Tan inglés, disculpa, las dudas están en inglés. Quería demostrar esto una vez más. El campo cercano ocurre en los primeros minutos. Son minutos, son diez minutos. Entonces, tenemos la fenómena del campo lejano, están hablando de días, semanas y meses del impacto al lado del vaso. Pero una vez más, repito, industria pesquera es la discusión inicial en la zona de mezcla que es importante. Aquí tenemos dos tipos de situaciones, con corriente y sin corriente. Si no hay corriente estacionario, eso es el perfil de otras figuras. Si hay corriente, en un ambiente no estratificado llega a la superficie, pero agua es abajo, más allá en dirección de corriente. Si hay corriente, o si no hay estratificación sin corriente, vemos este tipo de situación versus este tipo con corriente. ¿Dónde sacamos todos estos números, estos estimados de deducción inicial? Son modelos matemáticos que a través de los años, en los últimos 30 años, hay experimentos. Uno de los autores del libro, Philip Roberts, es el más conocido en este tema, de George's 2 Technology, y él hace experimentos con un sofisticado, con lazos y todo, para determinar y estimar la discusión inicial que puede ocurrir. Y estos números son confirmados con tapos de campo. ¿Esto que está pasando? Simplemente es una salida que está mezclando y subiendo a la superficie. Eso que está pasando en el mar. Agua cruda, o tratada, o dicho, mezclándose a nivel sin agua. Promedios, es que daba modelos, estos promedios. Otros fotos, cuidado, esto es la simulación con corriente. Salida, está mezclando y llegando a la superficie. Dilúrido, cruz, o tratado. Es muy simple el concepto, no hay nada muy complicado. Es complicado diseñarlo y tomar en cuenta los corrientes y la profundidad y todo eso. que no hay nada muy complicado. Aquí está, como se ve, un discusor con varias salidas. Con varias salidas y puedes salir de ambos lados. Otros fotos que demuestran lo que está pasando. Aquí, sin corriente, con corriente, con un corriente más rápido. ¿Dónde estaría la dilución máxima? El último, porque hay corriente y está diluido mucho más. Aquí está mirando una vez más del lado. Aquí tenemos lo que vimos antes. Y ahí está mirando desde el río. Bueno, mirando desde arriba porque hay una dispersión natural que está muriendo también. Otras fotos igual, voy tratando de indicar y de mostrar el concepto, lo que está pasando. Normalmente esto es un gráfico que indica que hay mayor dilución. Obviamente, ¿cuándo? Cuando el sol está perpendicular al corriente. En el caso de Perú, siempre va a ser, el corriente sur a norte, siempre va a ser perpendicular a la costa. Por ser usados submarinos. Si es paralelo, la dilución es mínima. Y ya la área de agua que está pasando es mucho menor. Mientras la particularidad es mucho mayor. Esto lo demuestro muy rápidamente porque voy a hablar solo de la industria. La industria pesquera solo me interesa en este punto. En la dilución inicial, esto es un difusor tipo Y. La dilución ocurre desde el fondo arriba y logramos la dilución de 100 a 1. Ahora, Ana, que hay gente aquí de Ana, va a insistir o va a exigir, mejor dicho, que tú cumple con la ECA en la orilla de esta mezcla. Esto puede ser en los primeros 50, 100 metros naturalmente. Vamos a hablar de la zona mezcla después. Esto es el T90, cómo ocurre. Sí ocurre en la parte natural. Normalmente yo explico esto muy a detalle, pero la otra mezcla que ocurre, o reducción, mejor dicho, es el natural. Y esto indica la parte del T90, la reducción y la mortalidad, que va bajando mientras llega a la zona de protección. Porque hay normas de variabilidad, de playas, que uno tiene que cumplir. En el caso de la industria, cuando no hay coliformes, no se aplica. Aunque puede tener los obreros en una industria, pueden contribuir que es una presa mitad y tiene que tomar en cuenta. Por lo menos Ana va a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos? La dilución finalmente es la dilución inicial. La dilución horizontal que mencioné. La desaparición de coliformes, que en este caso no es aplicable solo para aguas negras. La concentración de coliformes en las aguas residuales, es el C sub cero. Y el C sub T, la concentración de coliformes después de T horas en las playas. Nuevamente estoy hablando de playas, una vez más solo, el primero. Y el segundo aplica a las industrias en términos de cinconegras. ¿Cuáles son las diluciones? 50 a 200 para la dilución inicial. Dos a tres. Un poquito más, menos importante para la horizontal. Y obviamente, la gran reducción de coliformes, que son números muy grandes. Entonces, estamos hablando de nosotros, diluciones de 50 a 200 para la dilución inicial. Un poquito más, menos importante para la dilución inicial. Es tarde, ¿no? Lo que a mí me hace rir cuando veo a la gente casi dormida. Entonces, mi hermana está chachada. ¿Tú sabes? Cuando uno comienza una charla, todos están despiertos. Preguntan la curva, aquí arriba. ¿Quién es? ¿Qué va a decir? Etcétera. Entonces, un tiempo después, comienza a bajar y bajar. Le haré un bajo ahí, que se quiera. Hasta que yo le digo que en resumen, entonces todo el mundo se levanta. El retorno y luego después. Emisarios submarinos. Como yo mencioné, hay 28... Tengo entendido, porque no tengo información sobre ellos. Hay 28 emisores submarinos para la industria pesquera. Eso lo entiendo, de la asociación. En términos de Latinoamérica, de demostrar que sí, es una... Es una metodología usada en todo el país de América. Incluyendo Estados Unidos, Europa, etc. Todo el mundo. Esta es la distribución de los emisores submarinos en términos de aguas servidas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la costa chilena. Cuenta con 41 emisarios submarinos. Toda la costa chilena se usa en emisores submarinos. Y hay como 30 industriales. Toda la costa chilena. Que va a ser la costa peruana también, va a ser igual. Puerto Rico, la isla del Encante. Tanto tiene 12 emisores submarinos. Y ahí sigue la lista de los barrios. A Perú. Ahora, tenemos tres construidos. Bueno, en construcción. Bueno, Taboada terminó. Taboada, la Chira, la Hermia Pequeño y Venecia. Pero hay varios nuevos. Que están en la fase de diseño. O casi de construcción, especificaciones técnicas. Al sur de Lima. Por ejemplo, Rubín. A Ruconada. Santa María. Etc. Al norte. Pachacutec. Frentanilla. Entonces, están planificando. Y logrando usar los servicios para aguas negras. Ahora, repito. No conozco los detalles de los emisores submarinos. De esta esfera. Hola. Costos. Todo el mundo está interesado en costos. Esto es un gráfico tomado del libro. En el cual tomé los datos que podía conseguir de 145 emisores submarinos. Siempre estoy con estas dos palabras. Emisores submarinos del mundo. Algunos del año 1920. Tome todos esos números. Lo actualicé a los costos de hoy en día. Hay un índice. Engineering News Record Industry de construcción de Estados Unidos. que te permite actualizar los números. Por ejemplo, comenzó en 100 en 1913. Y ahora está en 9500 y algo. Por lo menos en septiembre de 2013. Pero es que hoy está un poquito más alto. Costo por metro. Doble desde 2013 de septiembre. De año. La ecuación es 7000 multiplicado por diámetro. Si hay un metro de emisores submarinos. Cuesta 7000 dólares por metro. Cuesta. En sitio. Un metro. 7 millones por kilómetro. Son una versión grande. La pesquería tengo entendido que es 100, 300 metros por hora. Tengo entendido. Son 30 litros a 100 litros por segundo. Entonces los emisores submarinos de la pesquería son chicos. Vamos a decir que son 200 de límites. Entonces estamos hablando de 1400 dólares por metro instalado. Tomé lo que había de HDP. De P. De polieterino de alta densidad. La creación como tú ves es no muy buena. Pero de todos modos es 4000 dólares el diámetro. Ahora el visor de 200 milímetros va a costar 800 dólares. Me gustaría, si fuese posible, que me dan los costos de los emisores submarinos de la industria pesquera. Sería bueno incluirlo en nuestra análisis de costos. Estoy seguro que es más económico. Estos costos son el primer paso, el diseño conceptual, el primer estimado. No es un costo definitivo de ninguna manera. Eso se hace en cada proyecto a nivel industrial. Pero te da un primer estimado de costos. Una vez más, repito, si alguien tiene datos de costos, bienvenido para incluirlo en tus señales. Tamaño de emisores submarinos. Una vez más, regresando al diámetro versus dígitos por segundo. Usted está más o menos en esta área. ¿Es cierto? De todos modos estamos hablando de 6, 8, 10, 12 pulgadas. Esto es el diámetro de emisores. Se puede poner un difusor en 12 y en 10 pulgadas. Se puede. Porque los difusores son de 7. Y va a aumentar la dilución. Ahora, si estamos en 6 pulgadas. Ahí sí, no sé. Si viene el pedal de la tubería o el pie griega. A las dos salidas, por ejemplo, o tres salidas. Hay varios mecanismos para implementar la dilución inicial. ¿Por qué? Para cumplir con la eta. Acuérdate que tenemos que cumplir en las orillas de la sombra de meca. No en la sombra de meca. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que conectar en el campo? Acuérdate los números que mencioné. 10 millones de dólares. Pero en todo el mundo, como es Perú, Estados Unidos, todo el mundo es mezquino con el resultado de tomar datos de campo. Sin embargo, esos datos van a determinar la estabilidad del semisario sobrino, etc. Entonces, si usted tiene un proyecto de 10 millones de dólares, nada más invirtiendo un por ciento en la recolección de datos de corriente, de la climatría, etc., son 100 mil dólares. Pero todo el mundo no meca. 100 mil dólares que habrá. Pero es un por ciento de los 10 millones. Y es asegurando tu diseño. Entonces, yo siempre refongo la necesidad que nosotros que diseñamos emisores sobrinos, necesitamos los datos de corriente, de la climatría, de la estabilidad, todo el mundo de la ola de diseño para asegurar la estabilidad de ese emisor sobrino. Patrometría, corrientes, los dos más importantes para la industria, porque va a determinar con la sanidad la división inicial. Estructura y densidad, T90, para aguas negras, calidad de agua de base, antes y después. Porque te aseguro, si uno lo tiene antes, después va a ser tu culpa. Por cualquier cosa que pase, lo realizable es el culpable. Pero si tiene información previo, uno puede comparar lo que pasó. Están del caballero de agua de la ECA. Son los parámetros, en amarillo, son los más importantes para el diseño del emisor sobrino. La ubicación de las principales fuentes, obviamente, es importante. Se basa en la determinación de la localización del difusón y el rupturo del emisor sobrino en los siguientes factores. Protección de la salud pública, eso es para aguas negras, pero también para algunas industrias. Cumplimiento de las ECAs en el asomo de mezcla. Protección de áreas ambientalmente sensibles, a los sitios corales no tan importantes. Y cosecha de mariscos. Hay normas especiales, ECAs, para esas áreas. No quiere poner en el emisario sobrenatánico. Tiene que evitar eso, a todo costo. Suficiente profundidad y corrientes para una dilución adecuada. Normalmente, mal abiertos, mejor. Evitar ensanadas y bahías. Creo que la industria pesquera, precisamente, está comenzando a evitar el descambiado dentro de las válidas. Es un buen movimiento. Como ejemplo, Chipoque. El primer lugar que yo fui cuando yo he perdido un asquibucho, antes que nació alguno de ustedes en el 82, fue Chipoque. No era una buena introducción. Espero que estén por ahora. Nadie es de Chipoque aquí, ¿no? No me ayudé a nadie, ¿no? No. Evitar áreas de sedimentación y erosión en el fondo del mar. En otras palabras, uno quiere que ese difusor sea aterrado. Zona de mezcla. Todo el mundo está aquí muy interesado en zona de mezcla. Porque eso es lo que tiene que hacer. Tiene que definir la zona de mezcla. Tiene que cumplir con las ECAs. En Estados Unidos, dicen 100 metros. O, el modelo matemático. El de Jules Plum, etc. España, dice 3 veces la profundidad. O, el modelo matemático. Los lineamientos de ANA, ahora, usan el corriente horizontal máximo del 90%. En otras palabras, si tú tienes corrientes de 30 días, los más altos, 10%, por lo más, el punto 90% es la que produce para determinar, con el modelo, a su elemento. Y es favorable. Sin embargo, la dilución inicial se calcula un 10%. En otras palabras, no tan favorable, pero no las condiciones están. Son lineamientos. Conoce los lineamientos de ANA, ahora, que acaban de salir. Un de los autores también. Esto me dio una persona que conozco de la industria, que es, aquí, la situación actual. El problema es que las horas de mezcla se mezclan entre ellos. Eso no quieren. Especialmente las instancias de control no quieren ver eso. Entonces, una propuesta es separarlos, extender algunos, poner difusores. La mejor solución aquí es un usuario sobre los tapabos, lo que están haciendo Chipotle, en vez de varios pequeños, para mantenimiento, para costos, etc. Pero aquí tenemos mezclando zonas de mezcla. ¿Cómo analiza eso? Bien. Y la propuesta, no la propuesta, pero lo que podría hacer es separar las zonas de mezcla. Pero van a añadir uno al otro, de todos modos. Porque, si el corriente, por ejemplo, en esta dirección, esto va a pronunciar este. Este va a pronunciar este. Entonces, ¿cómo vamos a analizar quién, es ocupable de qué? Esto no es una buena forma de ponerlo, sino tan separado como distancia, mucho más largo que eso, mucho más grande que eso. Las orientaciones de difusores, como yo dije, en Perú hay corrientes de sur a norte, lo cual, esto es el más favorable, hay este tipo, hay este tipo. Pero una vez más, más favorable. Estos son ejemplos de trabajos hechos en el mundo. Este en particular, creo que es en San Francisco. Sí, San Francisco. Te da una idea de la variación de corrientes, por ejemplo. Esto es corriente, velocidad, y cómo varía con el tiempo. Esto es un mes, nada más. A veces que hacemos, y que yo he visto varias veces, mi COVID, sólo exige mediciones de corrientes un día. Si yo voy afuera aquí, y miro el viento de hoy día, ¿lo puedo aplicar para todo el año? Sin embargo, cuando tú mires corriente un día, estás diciendo que el corriente va a ser igual en todo el año. Entonces, necesita algo más de un día. Necesita mínimo 30 días. Los lineamientos de ana están proponiendo 30 días, por lo menos. Tener una deuda variación de corrientes, que afecta a la reducción. Aquí tenemos temperatura, su variación. Aquí tenemos, en el fondo, ahí en la superficie, mitad de profundidad y de fondo. Aquí está la salinidad. La densidad. Está variando, ¿no? No parece mucho, pero sí es mucho en términos de dilución. Ahora, es un gran proyecto. O sea, no existo. Tiene un montón de plata. No creo que se tiene que hacer por cada estudio chico. ¿Me entiendes? Pero sí, necesitamos algo más de un día de datos de corrientes para un diseño adecuado. Y toda esta estimación, corriente, densidad, variación del caudal, que es muy importante para la industria pesquera porque es estacional, ¿no? Cambia la palabra correcta, estacional. Que hay nueve meses, tres meses de producción, nueve meses sin producción, ¿es cierto? Sí. Entonces, la palabra estacional, no sé. Es más para playa o estacional. De todos modos, uno tiene que evaluar estos cambios que ocurren diseñados en el estado de submarino. Para esos periodos, cuando no hay mucha cantidad de producción. Otros ejemplos, la distribución, como varía, hay veces que llegan mil doscientos. Hay mínimos, aquí, de cien. Pero hay veces que llegan mucho más alto debido al corriente. Como sube el ascenso y cuando llegan los superficies, en este caso, aquí. Y la longitud de la zona de América. También varía muchos de estos parámetros. Esto es un resumen de esos datos, en la cual se puede ver aquí. Delusión del campo cercano, más o menos estamos, la mayoría del tiempo, en doscientos, trescientos. Delusión a cien metros, está por acá. La longitud del campo cercano, más o menos cincuenta metros. Y aquí, la altura del ascenso. Estoy demostrando lo que pueden hacer con los datos. Las variaciones, cómo ocurren. No es que vamos a hacer esto en cada trabajo. ¿Reconoce esto? Estas son las álboras. Se llaman pico de pata. ¿Conocen? Esa es la más popular ahora para emisores submarinos. En la cual, sólo funcionan cuando hay presión tan cerrada, sin presión tan cerrada. Cuando hay presión, comienzan a abrir. Ahora, la carga es significante de estas álboras. La carga hidráulica. Tiene que tomar las cincuenta. Nos calculó, calculadas. Calculaciones hidráulicas. Té de agua. Té de agua. Té de agua. Té de agua es la compañía. Té de agua tiene doscientos cincuenta de estas álboras. portes Mazetas. ¿No hayТugas? Ex or con su Y DOH de un kilómetro. Vamos a ver eso después. Pero la ventaja de eso es que no entra nada. Siempre está saliendo no hay presión de salida. y no entra en una partícula ni agua salada, por lo tanto, está encerrado en la cohesión. Materiales, acero, acero protegido, con bidón armado, lleno de útil, polideterino de alta intensidad, el más popular y más usado en el mundo hoy día por varias personas, tenemos poliprotolino, PVC, nunca, casi nunca se usa, y fibra de vidrio. Son varios materiales que se pueden usar para los visores submarinos. En el libro tenemos una comparación de estos materiales, sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, concentramos ahora en HDPE, en español, presión interna adecuada, resistente contra impacto externo, bueno, superior a la corrupción, no hay corrupción, porque no es el caso en acero. Flexibilidad superior, costo relativo, mediano, y por último, construcción en más bajo, porque ¿qué hacemos? Lo quitamos. Lleno de aire, los rendimos, lleno de agua. Eso es una construcción muy rápida. Se alba todo en la playa, vamos a ver eso también. Modelos matemáticos. Hay dos modelos más usados que la EPA autoriza para dilución inicial, que ustedes tienen que usar para cumplir y determinar la dilución inicial, para cumplir con las secas, hay el Visual Prooms de Estados Unidos, que trabajó uno de los autores de películas, que trabajó uno de ellos, y el Cormix, hay una gran ventaja de uno de estos, una gran ventaja. Gratis, no cuesta, tener que comprar, sector jugado. Ambos son buenos programas. La mayoría o mucha gente, bueno, por lo menos gente como yo, usamos el JUP, son la gente con plata, para gastar, y el Cormix, son el Cormix. ¿Con Rigo es aquí? Porque sí se usa el Perú, hay otras compañías que lo usan. Otro ejemplo, este ejemplo es de la Chira. Yo trabajé en la Chira antes, sí, pero ahora no hay una, ¿cómo se llama la compañía? Hay una compañía española, los españoles están conquistando chilenos, Salga y Ripley, los españoles, los revisores y los alumnos. Entonces, tanto Tawara como la Chira son empresas o socios españoles, básicamente, aunque el año entero está en la Chira. Nada más estamos mirando dilución inicial y dilución en el campo lejano. Para, estamos mirando aquí en este caso por cortes, con los T-90 y todo. Una vez más, aquí estamos hablando de su caso, de Luzón y Mishal. Esto es, creo que está boado, ¿sí? Ahí va el modelo matemático que usaron para determinar el movimiento de corriente. Este es un modelo hidrodinámico, no es visual plumes, no es córnex. Este es un modelo hidrodinámico de toda la bahía de Calgao. Y ellos dicen que su difusor de un kilómetro va a resultar en esto, va a ir viviéndose. Después de difusor inicial, este es el campo lejano. Y no va a tocar la costa. Eso es lo que dice la gente de Tawara. Otro, es una fórmula, ¿alguien conoce esta fórmula? ¿Alguien tenía que tratar con ella? Bueno, la asociación de, les quería, me preguntó, Henry, ¿dónde viene esta fórmula? Entonces yo, no sé qué. Yo hablé con la gente que yo conozco. La gente de empresarios soberanos son muy pequeños, todos conocemos. Entonces yo hablé con todas las colegas que yo conozco. Nadie sabe dónde viene. Yo sé que viene de Chile. Pero entonces pregunté a Alejandro Lave, que es chileno, ¿de dónde viene esta fórmula? Él tampoco sabía. Simplemente lo usa, pero no lo sabía de dónde viene. No lo usa. No tiene nada que ver. Es basado en, aunque, por decir eso, porque es una, ¿cómo voy a decir? Es una, descarta, superior, ¿no? Supremo. Supremo, perdón. Entonces no puedo decir no usarlo. Pero puedo decir que no tiene ningún base técnico que yo conozco. Y no se usa en ninguna otra parte del mundo, menos Chile y Perú, ahora. Y estoy seguro que fue copiado de Chile. Estoy seguro de eso. Entonces calcula la altura media del pendiente y el pendiente. Y una forma llega que es la zona de protección. No sé qué tiene que ver el pendiente ni la ola con la calidad de agua. En primer lugar, en el pendiente, el emisor tiene que estar integrado. El difusor tiene que ser más allá de la ola. Porque si no, se va a destrozar. Si no hay difusores ni salidas, no sé si en algunos si hay, pero no debería tener escalas en la zona de pendiente. No debe estar expuesto el emisor superior. Hay una propuesta de otra fórmula. ¿Puedes cambiar Guatemala para Guatapaiot? ¿No es así? ¿Es presión? No sé, no sé si es mejor o no. Pero de todos modos, en mi opinión particular, no hablo con ninguna agencia, no hablo con nadie, no vi ningún pase de esta fórmula en ningún lugar. Y si alguien puede mostrarme, me encantaría verlo. En este caso, tenemos un pequeño cambio. Ya hay unos, se no desabierto un número, pues nunca debido a la, la, la altura, la obra significante, una vez más estamos en el consiento donde no hay escalas. Y la zona de protección, tenemos que salir, de todos modos, no podemos descargar la zona de protección. Esto lo apuesto simplemente para darte lo que puede ser el futuro. Yo sé que la industria pizquera tiene normas asociadas porque produce, ¿no? Que son normas muy generosas en términos de la calidad de agua. Esto es lo que propone Miran, en términos del Ministerio del Ambiente, en términos de aguas marinas, categoría 4. Conservación de la 4, y los 6 marinos, y los 7 marinos. Puede ser el futuro. Puede ser que imponen esto a todos los escalos en Perú. Puede ser. No estoy diciendo que propongo esto, no estoy diciendo que va a pasar, sino que puede ser el futuro de las normas aquí aplicadas a Perú, a todos los escalos en términos industriales como los municipales. ¿Te ocurraba o no? Esto es un trabajo hecho por otro grupo que se encuentra en el público, en la cual él aplica Colmex para, en estas dos situaciones de Sechura y Chikama, y calcula, esto es la concentración de sólidos suspendidos, los corrientes medidos, aquí tenemos profundidad de difusión, la zona de mezcla él estimó en 40 metros usando Colmex, y logró una distribución de trescientos setenta y seis, resultando en una concentración, dividido, esto es dividido por esto, dos punto siete, alcanzando la norma de Marino de Eca, de categoría cuatro de treinta, igual hizo por Chikama, y más la abrigo, y una de más tres siete versus treinta. El problema es que para saldos suspendidos, pero para secos y grasas, yo creo que la norma es uno, eso va a ser bien difícil alcanzar para la crusta cristiana. Pero esto es un ejemplo en cómo se aplican los modelos, se presenta a la gente, se controla, y acepta o no acepta el palpio, pero normalmente se acepta, y está hecho bien. Esto es una hoja de cálculo de Visual Codes, no voy a entrar en detalles, Visual Codes está disponible en el Inchunel, gratis, y puede bajarlo, hay un manual que se puede usar, pero está dividido en dos hojas de entrada. Esta es la descalca, el V2Sol en este caso es una papelera, es un trabajo real, en la cual el diámetro de salida es punto cero siete metros, o siete punto cinco centímetros, número de salidas son diez, tienen cinco metros entre ellas, la profundidad es nueve y seis, el caudal es cien litros por segundo, la densidad, etc. Esta palabra es la descalca, las características de la descalca. ¿Cómo se usa? Bueno, si yo cambio esto a ocho salidas y tres metros entre ellos, es una solución diferente. Eso es como comienza a diseñar el emisor submarino, tratando de varias configuraciones de difusor. La otra página es la parte ambiental. Aquí tenemos, en este caso, velocidades, la división de la velocidad, la salinidad, la temperatura, etc., para ver si estos corrientes, combinados con ese difusor, qué difusor va a lograr. ¿Claro? De momento, catorce minutos más, yo tengo mi reloj que va a solar en un parque, catorce minutos, porque estoy perdiendo mucho de ustedes. No sé qué hacer. Este particular, este caso, que es una papelera, no voy a decir cuál es una papelera, en la cual hay varios fases de construcción, al de construcción no, de problem shock, es la palabra que estoy buscando. En otras palabras, comienza con 30 litros por segundo, en la primera etapa, llega a 70 litros por segundo, en la segunda etapa, hasta 100. Entonces, uno tiene que diseñar, no puede diseñar un emisor submarino para hoy, sino para el año de diseño. Entonces, tiene que comenzar con la misma tubería, pero con mucho menos caldad. Lo va a construir nuevos emisores. Hay varias formas de hacer esto. Hay la propuesta de un coma, de cómodos, grande, pequeño, 3 ridículos para 12 pulgadas, y el llono es absurdo. En tabuada, hay como los 3 metros, es diferente, pero de este tamaño no. La solución de este tipo de cosas es que, recuerda, había 10 salidas. Bueno, al principio, cerramos 7 de ellos, usamos 3. Cuando llegue a 70, abrimos 4. Entonces, etc. la velocidad se mantiene en el tubería, que es uno de los criterios, y logramos una dilución adecuada. Esto es la primera etapa, con 3 salidas, con corriente, sin corriente, es la dilución. Segunda etapa, tú ves que son semejantes, tercera etapa, son semejantes. porque es un tercio del caudal con un tercio de las salidas en el mismo lugar, misma profundidad, mismo corriente, etc. La parte de dilución, en vez, al principio, es 30, 5 por 3, 15 metros, 5 por 35 metros, y finalmente 50 metros. Es el difusor efectivo. ¿Me están siguiendo? Porque no, no coro, ¿sabes? Y ha visto esto y me duele. Estos son los que da el, 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 de Jules Fonds. Se da, por ejemplo, muy rápido, es, no va a entender esto nadie, si no aplica el modelo y ver las cobridas. La idea aquí es demostrar lo que sale más o menos, es una esperanza que todo el mundo lo entiende. Pero cuando yo vi la primera vez no lo entendís, ¿no? Se siente malo. Esto es la salida a 9.5 metros, sin corriente, llega a la superficie, la mezcla ocurre en los primeros 4 metros. Con corriente de 0.15 y 0.10 llega a la superficie, cuando para el modelo, para, cuando llega a la superficie, y llega a la superficie en 11 metros. Pero, de 100 metros, es donde van a medir la rivera. 13 metros encima de, es mejor 100 metros, porque si la corriente cambia, etc., por lo menos tiene una amplia radio para ver si hay casos. No pide 13 metros. Si alguien te corre poderos y lunes, no lo usa. Trata de pedir algo más para recibir menos, a lo mejor, pero por lo menos tiene más. Aquí, una vez más, el mismo tipo de situación, velocidad de 0, de 4 metros, con la división de 100, y la división de 400 a 12 metros, con una velocidad de 0.15 y 0.1. En este caso, muy rápidamente, el anisor de 800 metros cumplió con todos los requisitos de categoría 4 en este problema real. 800 metros y también con esa persona de 0.10, 1.3, 1.7, se cumple en todos los lugares. También para los parámetros de metales, etc., que a veces la agencia de Cotoba exiguen, que demuestre que estos parámetros también se cumplen. Esto es el caso. Esto es un ejemplo donde está la zona de mezcla, es el emisor sobrevino de 800 metros, con un discusor de 50 metros acá. Esto es un dibujo autocadro, eso es porque no podemos verlo bien, pero de todos modos, la zona de mezcla calculada, es este, los 15 metros, y aquí lo que pidieron a la agencia de 100 metros o el de la industria. Esto es la parte de estaciones de muestreo para asegurar antes y después si hay cambios significantes, muy importante como mencioné antes. Estos son los parámetros de 1 centigrata, de REO, todos los parámetros son pertenentes a industrias también, menos el propone, todos los básicamente necesitan. Pero no hay nada más para confirmar los cálculos de Woodbox. Voy a repetir esto, los impactos potenciales durante la operación del emisor sobrevino y durante su operación hay la parte de construcción también, que no tiene que incluir un impacto mutado, pero aquí protección de salud pública. El 101 aprobado por S&L es la norma de la intercomus, que es la nueva norma que también está en las ECAS aquí, porque ese nuevo parámetro de la intercomus ya puede estar descantado en los países desarrollados, en Estados Unidos de 1986. Pero eso es otro tema. Protección de flora y fauna. cumplimiento con la seca en la zona de Mecla. He dicho eso varias veces durante esta presentación. Protección de áreas ambientales ambientalmente sensibles, extracción de el cultivo de bruscos de pavos, décadas 14. Requieren el visor subvenido en esas áreas. Entre raro los gobiernos éticos, los ambientalistas no van a gustar que no hay sedimentación y que está enterrando organismos lénticos de ninguna forma. Con una arca ley de 30 no va a cumplir. Agostamiento de arco sin recuento y mal abierto no es problema si hay un tratamiento adecuado. Es el problema van a ser utilizada. El frecuente sin tratado de la industria de arco es 10.000 en DBO. 20.000 No puede usar un insurso subvenido para reducir 20.000 o 10.000 porque aún con 100 a 1 todavía tenemos 100 miligramos por litro de DBO. Eso es porque es imprescindible el tratamiento. Se lo lleva 300 miligramos en vez de 10.000 nos citamos en 3 miligramos por litro de mar. No 100. Acomunación de nutrientes que se puede pasar en la bahía o en la ensalada. Daños por altas y redes. ¿Tú sabes? Lo fallo más grande de mis alas sombrinos no es lo que yo hago es ilusión, los montelos cumpliendo la década. ¿Tú sabes qué fallo más grande? Estructural. Un ancla lo lleva mal diseñado una ola lo rompe. Esos son los aspectos que en realidad son más importantes que toda la parte de ilusión inicial. Porque si se rompe entonces no hay ilusión. No es bueno. El costo ordinaria que hay que terminar esa parte. Estos son los equipos que usamos para medir se llama ADCP Acoustic Doppler Co-Farlet es un basado en sonar en la cual puede medir la velocidad y dirección en todas las oportunidades. la no es o la que la 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 temperatura, etc. Aquí está el tipo del equipo, lo ponen en fondo y miran toda la columna de agua. Se está midiendo las corrientes y dirección de velocidad. Los resultados de este aparato, dirección, magnitud, ¿tú ves cómo cambia? Se hace reversas, la marea se cambia, etc. Es porque necesitamos esta información para las debilidades de ese emisor subvenido. Queremos que diseñarlo para resistir las fuerzas que tienen algo que ocurre. Ahora estamos en películas. Todo el mundo puede adelantarse porque son un show de pocos ahora. ¿Ya? República Dominicana, esto es de tronquía, precisamente. Yo creo que muchos de los emisores submarinos de la industria izquierda se vea así. ¿Una salida? ¿Alguien me confirma? Como difusor ha logrado una dilución mejor y va a poder hacer las emergencias de control. Estamos mirando a Chile, viniendo al mar. Aquí está la demostración que está bajando las salidas con el piloto del tipo de pato. Hay una compañía que se llama Tyflex. No usan los chinos, ¿sabes? Los chinos están copiando estas válvulas, pero no son la calidad de Tyflex. Yo no tengo ningún enlace con Tyflex. Con un ojo, pero no me paga nada. Demonstra aquí, uno me sale de pequeño diámetro. Tiene sus másteres y ayudando a tocar. ¿Qué es importante? Se puede hacer con mano de obra local, con la marina. Obviamente está haciendo esto. Son pequeños, en realidad. No son de metro y medio o cosas y así. Esto, Boston Harbor. Siempre me gustaría presentar Boston Harbor. Boston Harbor tiene un túnel de siete metros. ¿Te imaginas siete metros? Es un camión, puede entrar. Obviamente ahora no, porque está lleno de aguas negras, pero de todos los móviles. Es siete metros. Al final, es un túnel, que yo mencioné antes. Y hay las salidas. Hay como setenta metros. De altura. Y cada una de esas cosas, pues como setenta metros de doble. Es decir, Philip Roberts lo diseñó. Ahí está Philip Roberts. Es un difusor. Uno que está encima de los. Un difusor. Así los experimentos en el laboratorio. Bueno, a Taboada. Están interesados en verlo. Es el más grande de Latinoamérica. Entre los más grandes del mundo. De tres metros. Es interesante. Perú fue del quince por ciento de cobertura. Buenas noches. Mi nombre es Julio Tobá. Soy consultor. Buenas noches. Quería hacer unos comentarios sobre la charla de Gabriela. Efectivamente, la experiencia que hay en el Perú sobre emisarios es muy boda. Tenemos apenas tres emisarios. Dos de los cuales uno es Tawai y la China, que está siendo terminada. Si comparamos con Chile, Chile tiene creo que más de cuarenta. Lo mostró ahí. Cuarenta emisores submarinos a nivel municipal y a nivel industrial. Creo que tenía otro tanto. Lamentablemente, el Perú no se ha escondido. No ha habido, digamos, los organismos encargados del control o de, en este caso, el Ministerio de Vivienda. No ha habido la suficiente difusión de las ventajas del uso de emisarios submarinos. Si vamos a Chile, desde Arica hasta Punta Arenas tienen emisarios. Todas las ciudades costeras, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña, etc., etc., tienen emisarios. Y casi todas, por no decir todas, todas, solamente tienen tratamiento primario. Tienen tratamiento secundario. Bueno, acá en el Perú, el gran problema de las ciudades de la costa, que todos descargan al mar, a la orilla. Tenemos Chimbote, Paita. Todas las ciudades que están en la costa, lamentablemente, no hay la experiencia de emisarios. Yo creo que esta es una tecnología que es fácil de aplicar. Cuesta mucho menos que hacer un tratamiento secundario. Efectivamente, se puede tratar a nivel secundario, como lo que se está proyectando ahora en Pachacute. Es una planta para ventanilla. Se podría hacer un tratamiento primario más el visor submarino, pero bueno, se apala a pedir tratamiento secundario. Mi pregunta era, primero, la reflexión de que se podría aplicar, no solamente a nivel municipal, sino a nivel pesquero. Hay bahías que están contaminadas, como Chicana, como Paita. En Paita, yo estuve hace poco en el sector pesquero, en el sector no de las fábricas de harinas, sino en el tablazo, perdón, y todo descarga a la orilla. Son, no sé, alrededor de ciertas fábricas, y da pena ver una playa totalmente botanada, pudiendo hacer una mensaje. Ya se han hecho presentaciones, muchas empresas han ido, pero yo no sé qué espera el Ministerio de la Producción, o la SUNAS, o quien esté encargado de controlar, de fiscalizar. No hay un control estricto en cuanto al alquilamiento de aguas residuales. Igualmente hay otras bahías contaminadas, ¿no? Tenemos Chicana, tenemos Hechura. Y yo creo que una solución es la que se ha hecho, la que se acaba de decir en la Projerro, en Chimbote, ¿no? Se ha hecho un diseño que son dos tuberías en paralelo, de 24 pulgadas, y se está apuntando todas las aguas residuales en los pesqueros. Estamos hablando como 900 litros por segundo. Y se va a alcanzar discusiones de más de mil veces. Y acá hay un tema interesante. Los límites máximos permisibles producen, para la grasa de aceite, 1500 ppm. Y los ECAS, para el caso de la Bahía del Ferrol, es uno. O sea, tenemos que bajar de 1500 a 1. Y gracias al diseño, a profundidad y a distancia, se ha cumplido lo que piden los ECAS. Entonces, no solamente se puede diluir 100 veces, se puede diluir 500 veces, 1000 veces, dependiendo del diseño. Bueno, eso es una limitante. Los ECAS, bajar de... Porque, lamentablemente, el efluente tiene alto contenido de grasa, aceite y de O. Pero se ha logrado, y ojalá que, una vez que esté operando, se logre cumplir estos ECAS. Y solamente una pregunta para Henry. En cuanto al uso de las válvulas Typhrex, que ya se está usando en muchos diseños. ¿Cuál es lo más recomendable? ¿En qué posición horizontal lo aplicar? ¿Y qué tipo de unión es la más adecuada? ¿Y qué pasa en el caso en que el caudal varía a lo largo de 20 años? Si ya mencionó que pueden utilizarse primero tres, o abrirla... ¿Cuál sería su recomendación? Gracias. Gracias, Julio. Julio es uno de los pocos ingenieros peruanos que sí, descenden en mis ángeles submarinos aquí. Una noche en voto. Voy a tener un poco el tema. La parte del estacionario secundario versus primario tiene razón. Podemos lograrlo y cumplir colegas aún con tratamiento primario. En el válvulas en Estados Unidos, Pedro ha tomado la posición que está en esos secundarios, pues, el LNP, para todos los discalos de la máquina. Entonces, eso es algo que no puede discutir. Excepto la chida y la tabuada. Ahí sí hay empresas simpaticinvales para esos dos discalos. Válvulas Tideflex. Siempre logramos la mayor función cuando la escala es horizontal. Porque vertical está subiendo, hay un impulso de la salida que está llegando a los superficies. Más rápido hay menos profundidad a la dirección. Siempre es horizontal cuando se trata de agua menos denso, de agua del mar. Cuando se trata de la salida, por ejemplo, una descarga de alto nivel de salida, ahí sí, 60 grados. Porque si uno puede caer, va a caer encima de huevos. Pero es 60 grados y va a caer al fondo. Porque por lo menos hay un impulso que maximiza la discusión que puede ocurrir a 60 grados. O sea, sí, va. Y hay modelos matemáticos que cubren esos temas de sanuela, de internalización. Y hay actores industriales también que son densos. que pueden analizarlo de esta forma. La otra pregunta es la reunión. Con la… Bueno, en esa parte, el Tideflex hace recomendaciones, en sus especificaciones, como unir la Tideflex, con… Nuevamente, es hacer un regulable los pernos que se usan. Y uno de más ellos que dan, tanto la parte hidráulica, como juntar las árboles a la tuquería, o las expresiones, en algunos casos que pueden necesarios, para asegurar que no están enterrados, gracias por nosotros. Entonces, toda la cosa contigo, Julio, la parte del primario y secundario, y la pregunta de… Horizontales de un hombre, en forma de discusión. En el trabajo, el libro de su nombre es Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera aclarar de que, cuando se vea la industria pizquea, ya todas las fábricas tienen, sois sumarinos. En algunos casos, se reúnen las emisiones, mejor hechos, os influentes, de todo un conjunto de fábricas. Es el caso de Pisco, con Pisco. El 31 de diciembre de 2013, se le hicieron el plazo, para que todas las fábricas, no solamente tengan emisores sumarinos, sino para que, los efluentes, tengan un tratamiento terciario, aparte, obviamente, un tratamiento terciario, antes que los efluentes, vayan al emisor sumarino. Quien no haya cumplido con eso, sencillamente, ya no puede operar, ya no puede trabajar. Entonces, quería hacer esa aclaración. Con excepción de Chimbote, que, afrochimbote, tiene un plazo, hasta marzo de ese año, para cumplir con, con tener ese emisor, y, obviamente, que cumpla con los, estándares de calidad. ya, pero, por lo visto, uno que indica, este, me antecedió, ya Chimbote, ya estaría, trabajando, el emisor, señor Luis Benito, por el reconocimiento, que va a ser el capítulo, de la izquierda, 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 del artículo. Bien. Después de esta, interesantísima charla, creo que ha dejado bastante, expectativa, bastante interés, entre los participantes. Vamos a conversar, ya tenemos una segunda, cuestión un poco más detallada, para los que estén interesados. Yo creo que el capítulo, viene cumpliendo, con estos eventos, para lograr siempre, la presente, de todos ustedes. Quiero hacerle reconocimiento, Aplausos Bien, al final De ahí siempre el reconocimiento Es que parte de todos ustedes Damos por doctorado LV Aplausos